Vamos con Talina Fernández, quien este fin de semana pues volvió a revivir esta emoción tan terrible y tan triste que fue la pérdida de Mariana Levy, su hija. Esto acuérdate que pasó a finales de abril de hace muchos años, pero que aún así a Talina le sigue doliendo muchísimo. Y Talina de hecho hasta le preguntaron sobre Maribel Guardia porque pues es lo mismo, es parte de la misma historia. Y lo que dijo Talina es que finalmente pues se reunirá con su hija, ¿no? Que es una de las… Pues espera, es lo que espera. Es la espera que tiene el volverse a reunir. Al final de cuentas dice no ha cuestionado los designios de Dios. Y bueno, cuando la vimos el año pasado, el MasterChef Celebrity que le pusieron la foto de Mariana, volvió a conmoverse, volvió a revivir ese dolor, ¿no? Que deben de sufrir las madres de haber perdido un hijo. Entonces, bueno, pues Talina Fernández este fin de semana, pues que pueden pasar los años, pueden pasar el tiempo y aún así esa llave nunca se va a cerrar, ¿no? O sea, y cuando la abre un episodio, unas palabras, una anécdota, algo, es tan complicado, ¿no? Cerrar esta emoción. ¿Cómo ves? Difícil, difícil para una madre. Tiene un heredero, dicen por aquí, habrá que ver quién le toca, dice la Laura. Supongo que sí estaba casado por el civil, dice. Ah, pues entonces ella también. Con más razón, también a su esposa. Saludos a ti, el producer, un abrazote, Laurita Oliva, saludo. Ya se cumplió la regla de tres. ¿Cuál regla de tres otra vez? Ay, ya. Princesita Susi ya nos tiene la regla. Julián Figueroa, Sergio De Facio y ahora, pues, Gastón. Ay, pero ya muy espaciado, oye, ¿no? Sí. No, no, no. Oye, hablemos de Vaselina, que este fin de semana hubo preventa de boletos, y la gente en redes sociales está, pues, muy sacada de onda, porque los precios de los boletos para ver a Vaselina son estratosféricos. Ni con Paulina Rubio, que dicen que va. Ajá, que Paulina va a estar, pero no han dicho cuándo ni cómo, ¿verdad? Ni cómo, ni cuándo, ni cuál. Este, que también Sasha va a estar en una fecha, que quieren convencer a Thalía. Ya, pues, bueno, Vaselina, que está el elenco que ustedes están viendo en pantalla, que son los timbiriches, está Andrea Legarreta. Vaporudo. Yo de ex. Jair Calimba, Angélica Valle y María León. Bueno, finalmente, esta reposición de esta obra de teatro que apunta y apela y desgarra la nostalgia de alguna manera, ajá, pues, te va a costar más o menos, aproximadamente, si tú quieres estar en la, en las primeras filas, te va a costar un aproximado de seis mil pesos mexicanos. Seis mil pesos mexicanos. Es decir, si tú vas acompañado, ya son doce mil. Yo digo que es mejor comprar de, de la, de las de atrás, porque si las, si las, si compras de las de adelante, pues, es una obra de adolescentes, ¿no? Y, pues, estos, elenco de adolescente, pues, se les va a saber las, las patas de gallo y las canas y todo. Y ya de atrás, pues, dices, ah, pues, ya no se nota. O ir sin lentes. O ir sin lentes. Ajá, que, para no verles todo, ¿no? Pues, sí, porque la generación timbiriche ya usa lentes. No, claro. Ya usamos lentes. No, fíjate, y además, pues, es un teatro al que yo he ido. Y, por ejemplo, en la parte de arriba, que es donde los boletos están de dos mil, en donde sientes que estás cerquita de Dios. Es horrible el vértigo que te da allá arriba, porque está muy alto, ¿no? Está muy alto, sí. Sí, no es como, hay teatros un poco más bajitos, que el segundo piso no está tan alto, ¿no? Acá sí son muchos metros, son muchísimos metros de estar muy arriba. Yo fui a ver Jesucristo Superestrella la primera vez allá arriba, y se los juro que ni la gocé, la padecí. Estabas viendo en qué momento te caías. En qué momento me iba a desmayar. Yo decía, ¿en qué momento me voy a desmayar? Me voy a caer de aquí. Pero aparte, desde allá arriba de arriba, les ves la nuca nada más. No les, no distingues nada. No ves nada. Entonces, para distinguirles, es en la parte de abajo, porque luego volví a ir a Jesucristo Superestrella y ya me tocó en la parte de abajo. De atrás, pero de abajo. Cuesta tres mil quinientos pesos. O sea, para verlos decentemente. Ya, de dos mil quinientos ya no ves. Perdón, ya no ves. Y sé porque he estado en ese teatro y hemos pagado el boleto. A mí me parece estratosférico. Me parece innecesario cobrar tanto. No entiendo por qué. A ver, a ver, que me explique algo Alejandro Gou con todo respeto. Si yo a Mariana Garza la quiero ver en una obra de teatro, en su teatro en el Milán, por quinientos pesos yo la puedo ver en primera fila. Porque ahora me está cobrando seis mil pesos. Ah, porque pues es Mariana Garza, Erick Rubín. O sea, ponle quinientos cada uno. Ah, le vas a sumar cada uno. Cada uno vale eso. Híjole, no te lo compro. No me gusta esa versión. O sea, siento que sí será la versión de Alejandro Gou. Pero luego dicen, es que ¿por qué la gente no va al teatro? ¿Por qué le tronó José el Soñador? Porque le tronó. Por lo caros que estaba. Porque estaba muy caro. Y era Carlos Rivera. Es Carlos Rivera. Sí, entonces, y aún así tronó. Y tuvo que bajar los precios. Y después sacar a Carlos y poner a Calimba. Y bajar más los precios todavía. Y luego, por ejemplo, mira, nos está diciendo Gaby Cupul. Dice invitada especial a la Vale. O sea, no estará en todas las funciones. Y no especifica cuándo. No especifica qué funciones sí y qué funciones, ¿no? No, yo honestamente creo que esto es exagerado. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver, vamos a ver. Igual y a lo mejor nos callan la bocota y llenan. Y la gente está endeudadísima por meses con sus tarjetas meses sin intereses, ¿no? O algo así. Puede ser que sí. Pero puede ser que les vuelva a pasar lo que a José el Soñador. José el Soñador. También la gente se quejó de los precios y terminaron bajándolos porque no llenaban el teatro. Y no hicieron gira por todos lados como lo esperaban, ¿no? Claro. Vamos a ver, vamos a ver. Igual. Yo quiero ver cuando, bueno, pues ya ves que empiecen los bailes. Empiezan los videos de la obra cuando ya empieza en YouTube, en todos lados, ¿no? Quiero ver cómo bailan. Ya ves que vaselinas piruetas cargadas en el aire. El rock and roll en toda su expresión. La vi hace como tres años, cuatro, con puro chavo veinteañero y pues volaban por el aire. Quiero ver cómo va a ser esta adaptación. Y la canción esa que se avientan como en trabalenguas. ¿Cuál de todas? La, 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 iremos, 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 iremos. Se la avientan como en trabalenguas. Ajá. Está bien difícil, ¿no? Pero, pero aparte, a ver, o sea, no, 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 yo creo que aquí está muy exagerado. Están muy elevados los precios. Sí, mucho, mucho, mucho. Está muy elevado, muy, muy elevado.